Señora Doña María Yo vengo con mucha pena Porque al niñito Jesús Se le acabó la novena Señora Doña María Yo vengo con mucha pena Porque al niñito Jesús Se le acabó la novena Vamos, vamos, vamos a Belén Vamos, vamos que vamos a ver A ver al niño Jesús La Virgen y San José Vamos, vamos, vamos a Belén Vamos, vamos que vamos a ver A ver al niño Jesús La Virgen y San José Señora Doña María Y mi Padre San José Guárdenme para este otro año Para cantarle otra vez Señora Doña María Y mi Padre San José Guárdenme para este otro año Para cantarle otra vez Vamos, vamos, vamos a Belén Vamos, vamos que vamos a ver A ver al niño Jesús La Virgen y San José Vamos, vamos, vamos a Belén Vamos, vamos que vamos a ver A ver al niño Jesús La Virgen y San José